Belén, bueno, contanos un poquitito novedades acerca de los trámites. No, hasta ahora no, lo único que sabemos es que están demorados el tema de salir las jubilaciones y bueno, se le está dando prioridad a todo esto, más que nada a la última ley de la moratoria y no tanto a las personas que han realizado los aportes, que han ingresado la jubilación. Aquellas personas que aún no han podido tramitar el tema de la moratoria, ¿pueden hacerlo todavía? Sí, porque es hasta septiembre del 2016 que va a estar vigente la moratoria. Esto, cuando hablamos, siempre estamos hablando de todas las categorías, o sea, amas de casa, peón rural. Sí, 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 por supuesto que sí, sí. Pueden o no tener años de aporte, hay que hacer los cálculos, se tienen que... La moratoria es... se ingresan aportes hasta el 2003, así que incluye que se puedan comprar años hasta el 2003. Así que, bueno, tienen la posibilidad de poder consultar cualquier persona que tenga 60, 65 años, ¿sí? ¿Aquellas personas que tienen sus aportes en regla pero todavía no comenzaron con los trámites jubilatorios, ¿pueden acercarse para comenzar los mismos? Sí, por supuesto que sí, sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el material que tienen que traer? No, nos dan a nosotros un poder, se realiza la acreditación de datos personales en el ANSES, se solicita la clave fiscal en la AFIP y a partir de ahí se realiza toda la búsqueda de la información sobre la historia laboral de la persona. Comentanos acerca de los retroactivos, reajustes. Sí, el juicio de reajuste radica en que se realiza un reclamo primero ante el ANSES, tiene como fin la mejorar el haber de las personas de que no consideran, que no están percibiendo el haber como corresponde, se realiza un cálculo inicial primero para ver si tiene derecho, en base a ese cálculo después se realiza el reclamo ante el ANSES, el cual siempre es denegado y con posterioridad se inicia un juicio ante la justicia federal, el cual tarda de ser la ley, o sea, si la persona se jubiló o puede ser, sí, puede realizarlo también una persona pensionada, ¿no?, sobre lo que debería haber percibido su esposo. Hasta el año 93 es por la ley 18.037, 18.038, esos juicios van mucho más rápido y por la 24.241 aproximadamente, que son posteriores al año 93, tardan aproximadamente 7 años. Con respecto a las asignaciones familiares, ¿hubo alguna novedad al respecto? No, últimamente no, solamente el aumento, que ya se sabe que va a haber un aumento que va a ser reajustado dos veces al año y después nada más, hasta ahora ninguna nueva información. ¿Cuándo van a estar retornando a la ciudad de Amstron y si deben inscribirse o anotarse previamente para realizar las consultas con ustedes? Bien, vamos a estar regresando el 9 de septiembre, es por orden de llegada y lo que sí vamos a adelantar un poquito el horario va a ser a partir de las 2 y media de la tarde, ¿sí?, hasta las 5 aproximadamente. ¡Gracias!